cuando pudimos acceder a las imágenes y vimos la brutalidad de un hombre contra su expareja. Esta mujer que estaba allí, que estaba dirigiéndose a su lugar de trabajo, empieza una discusión verbal y luego el hombre que ya la agrede, pero de una manera indescriptible. Ella estuvo internada inclusive por varios días y ahora tenemos el testimonio de esta mujer que afortunadamente puede contar la historia. Vamos con esa señal. Vamos a escuchar al abogado de la joven agredida y luego ya escucharemos su propio testimonio. Ella está acá, todos vimos las imágenes y todos podemos concluir que ella está acá de milagro porque Dios es grande. Y nosotros vamos a solicitar al Ministerio Público que pida la pena máxima por esta tentativa de feminicidio. Es una persona que no es que él se levantó ese día y cometió el hecho que cometió, sino que él ya es una persona que tiene esta conducta, esta es una conducta que viene de años. Ella, como dijo mi cliente, ya le rompió la nariz tiempo atrás, la amenazó con un arma de fuego, no solamente a ella sino también al hermano, o sea, a su propio hermano. O sea, es una persona que tiene que estar aislada de la sociedad, es una persona que no puede controlar los impulsos que tienen y que evidentemente no tiene el reparo de causar el daño que sea, porque él ese día no paraba de golpearla a mi cliente hasta que prácticamente subió su auto y se fue. Hasta el último momento no terminaba de agredir. Entonces nosotros vamos a solicitar que esta sentencia sea una sentencia que sirva de ejemplo para otras personas que tienen esta conducta de agresión y sobre todo también que sirva de ejemplo para las personas que son agredidas a que se animen y a que sepan de que tarde o temprano la justicia llega, pero no pueden convivir bajo este temor, bajo situaciones como la que durante mucho tiempo mi cliente convivió con su agresor, papá de sus hijos. O sea, es una situación compleja de donde se los mire, pero sin embargo ella se animó a hacer la denuncia. En cuanto a la situación actual de Paulo, ¿qué es lo que saben? ¿Cómo continúa el proceso en su contra? Él está privado de su libertad, estamos hablando de un hecho gravísimo. No es una persona que tenga las condiciones de recuperar su libertad ni tampoco de que se ha beneficiado con alguna medida cautelar más benévola a la prisión preventiva. Es una persona sumamente agresiva ya con antecedentes, por lo tanto estamos seguros que por lo menos nosotros vamos a solicitar que él esté privado de su libertad hasta que el juicio finalice. ¿Esto está caratulado como intento de feminicidio? ¿Es así? Tentativa de feminicidio, de homicidio, nosotros vamos a ampliar, vamos a solicitar al Ministerio Público que amplíe la imputación por lesión grave porque ella tuvo una rotura de mandíbula y hoy está usando una prótesis que tendrá que usar por tiempo indefinido. Entonces estamos hablando también de que queremos incluir el tipo penal de lesión grave. Sí, es un placer nada más, un momento difícil, yo sé que estás pasando, pero hoy al mirar a tus hijos, al saber que el padre de ellos realizó todo esto, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿De qué manera también estás superando esto con el apoyo, ya sea de tus abogados y tus familiares? Y es difícil, sinceramente. Yo me casé con él, con la persona que te casaste, que creíste que ibas a estar con él de por vida, que te agreda de esa manera, es difícil de creer. Y lo único que me queda es superar, seguir la vida que sigue, no me queda de otra, no me queda de otra. Y gracias a Dios tengo la ayuda de los abogados de mi familia, voy a tener ayuda psicológica también que necesito tanto como mis hijos. Y seguir es lo único que me queda. Para hacer nada más, ¿qué consejo le das a las personas que le están pasando por una situación similar, que también por ese temor de algún tipo de represalia, no están queriendo denunciar este tipo de hechos? Y el único consejo que les puedo dar es que hablen, que hablen, porque si van a vivir con el temor siempre, no va a terminar nunca. No va a terminar nunca, iba a ser una cadena súper larga. Yo tuve miedo mucho tiempo, y tuvo que llegar hasta estas instancias. Y es mejor que hablen, si están a tiempo todavía, que hablen. La primera denuncia, ¿cuándo fue? Bueno, bien, parte de lo que menciona esta mujer realmente fue impactante, aquella vez cuando accedimos a este material, cuando se conoció este caso, que ocurrió en febrero de este año. La víctima es Cintia Carolina Díaz, esta mujer que tiene 36 años. El hombre está detenido, el agresor, Paulo Sergio Zamudio, de 28 años, que ya tiene antecedentes, como bien lo señalaba recién el abogado. Este hombre intentó inclusive matar a su propio hermano. Se lo considera como una persona peligrosa. Vamos a escuchar nuevamente lo que Carolina mencionó hace unos minutos nada más. Este es el testimonio de una víctima de violencia, violencia machista. Ahora estoy mucho mejor ya, gracias a Dios. Y después de lo que viví fue realmente algo muy fuerte, que yo sinceramente no me esperé que con esa brutalidad y con esa agresión él me haga. A pesar de que él siempre me estaba persiguiendo, yo dije que la justicia algún día iba a llegar, pero no pensé que me iba a hacer eso, ese día al menos. ¿Él llegó a amenazarte con asesinarte ya justamente en esos últimos días antes de que ocurra esto? Él me había amenazado con un arma de fuego. Yo había hecho la denuncia hace dos meses atrás en enero y ese era el proceso que se estaba haciendo, pero era muy lento, sinceramente. Yo quería que salga la orden de captura nomás ya. ¿Ya habían otras evidencias también como la denuncia de su propio hermano contra esta persona que también lo había aparentemente amenazado de muerte? Sí, sí, ya había. Y de eso ya había salido la orden de captura. De eso salió mucho más rápido que el mío. Porque yo hice mi denuncia y él hizo después de dos semanas por ahí su denuncia y de él ya había salido una orden de captura y el mío todavía no. ¿Él te había seguido incluso hasta tu casa? ¿Te enviaba mensajes? ¿De qué manera eran esas amenazas que realizaba él contra tu persona? Él en realidad me perseguía a la hora más de la entrada de mi trabajo. Él me decía que él trabajaba como Uber y que quería llevarme al trabajo. Y yo todo el tiempo me negaba, inclusive a la hora de mi salida de mi trabajo también él se iba y me decía que quería llevarme a mi casa, que me iban a llevar al súper para comprar cosas para los chicos. Yo todo el tiempo me negaba. Inclusive una vez llevó un papel que eran los papeles del divorcio supuestamente. Pero todo era mentira. Todo era mentira. Lo que intentaba era que vos retomes con él la relación. Sí, él quería que yo retire realmente la denuncia. Esa era su intención. ¿Él te llegó a decir algo antes? Porque vemos que conversaron por un largo tiempo. ¿Qué te manifestó en ese momento cuando te encontró en la parada de buses allí sobre la ruta Transchaco? Él ese día me pidió plata porque la caminera le había atajado. Y tenían su documento, según él, me pidió plata y yo le dije que no tenía. Y después me dijo, bueno, vamos a despedirnos. Y yo no quise ni siquiera tocarle la mano. Y ahí fue él que me abrazó a mí. Y después pasó todo lo que ya muestra en el video, que yo no me acuerdo. ¿Él estaba con el alcohol aparentemente? No, no estaba. Él inclusive es una persona que ni siquiera toma, no fuma, no consume drogas, nada de eso. Prácticamente salió de sus casillas y de esa forma empezó a atacarte. Y sinceramente no sé ni qué yo hice para que él salga de las casillas porque ni siquiera le hice nada. Yo solamente trataba de separarme de él. Es lo único que traté de hacer. ¿Vos perdiste el conocimiento cuando caíste en la primera vez por el cordón allí de esta... de frente a este negocio o ya recién cuando él sube a su vehículo? Yo perdí el conocimiento cuando me caí seguramente porque yo no me acuerdo de nada. Yo solamente me acuerdo ya estando en el hospital nomás. ¿Anteriormente ya te había golpeado él o fue la primera vez? No, ya hace dos años atrás. Casi me rompió la nariz. No, ya hace dos años.